Finalmente empezamos el año de una manera exitosa. 2021 nos está dando la oportunidad de expandirnos mucho más, de expandir más nuestra operación. Lo que me gusta de este tipo de videos es que te enseñamos realmente lo que es el verdadero camino del emprendimiento. Te voy a dar un tour ahorita completo de la bodega que acabamos de rentar. Son 8,000 pies cuadrados que estamos rentando. La bodega, como tú la vas a ver, no es una bodega que está 100% optimizada. Requiere de renovación, requiere de arreglar pisos, techos, plomería. Como te puedes dar cuenta, la primera fase que tú estás viendo son aproximadamente 3,500 pies cuadrados que estás viendo alrededor. La intención, por ejemplo, de este lado, lo que queremos hacer es un estudio relacionado a tres tipos de escenografías. Estamos viendo si aquí sería una parte padre de conexión con diferentes personas que queramos entrevistar, hacerles también un tipo de podcast. También una de las intenciones que queremos hacer en esta parte, que en esta sección intermedia, es hacer todo lo que es un estudio o un esquema de mostrar productos para venta. También vamos a poner un esquema de photoshoot, de fotografía, para poder de una manera u otra ofrecer un servicio hacia otros negocios, otras empresas. En este lado queremos poner a nuestro equipo de marketing digital para poder de una manera u otra tener la conexión entre los dos mejores mundos, que es el estudio y la agencia digital. Ahora, si me acompañas en este lado, como principal puente hacia lo que viene siendo que te haya comentado el espacio para puro contenido, este puente es lo que vamos a ocupar para las oficinas ejecutivas, donde va a estar la mía y la de mi socio. Ahora, este lado precisamente lo vamos a ocupar directamente para lo que viene siendo la producción, para tener un aceleramiento en todo lo que viene siendo el empaquetado, en el procesamiento, en el registro, hacia las plataformas que van a distribuirse, que con el objetivo principal es venderlas hacia el consumidor. El espacio está muy bien, es el espacio que estábamos buscando, es un espacio de 4,700 pies cuadrados, nos va a ayudar demasiado a tener espacios libres para poder ingeniar todo tipo de sistemas, de procesos, tipos de automatización que nos permiten de una manera u otra acelerar el registro hacia lo que viene siendo las plataformas, los registros para poder venderlos hacia las plataformas con las que trabajamos. La gran ventaja de este edificio y lo que nos gustó demasiado, tiene cuartos que son como bonos, que podemos ocuparlos para mil cosas. Entonces, este espacio, obviamente, después de que tenga una buena renovación, lo podemos ocupar para todo lo que es almacenamiento de nuestros materiales. De este lado, obviamente, es un corredor con diferentes tipos de cuartos. Este cuarto, realmente me gusta mucho, obviamente, requiere demasiada renovación. Parte de esta renovación es una buena pintada. Entonces, la intención aquí de este cuarto, ocuparla para poder invitar a toda persona que le gustaría compartir una receta o de una manera u otra hacer experimentos con nuestros propios platillos, con nuestros propios ingredientes, sazonadores. Y el objetivo principal, obviamente, es para poder generar una serie de contenidos que se puedan distribuir constantemente en YouTube, en Instagram, en Facebook y de una manera u otra generar un valor agregado en una industria que realmente me orgullece decir que es la comida mexicana. Aquí igualmente lo vamos a remodelar e incluso yo creo que podemos ocupar este espacio para, yo creo que una serie de almacenamiento para también, no sé, productos o, no sabemos todavía, estábamos viendo. La gran ventaja como comentábamos es que este edificio tiene un plus de muchos cuartos que se pueden ocupar y luego finalmente tienes dos baños más y este espacio, y este cuarto me gusta mucho, no sabemos todavía en qué lo vamos a ocupar, es un cuarto que conecta directamente hacia el estudio, a lo mejor vamos a poner aquí, guardar nuestros equipos y materiales importantes, si tienen por ejemplo alguna sugerencia estamos abiertos hacia ella. Y bueno, finalmente conecta de nuevo hacia lo que es el espacio que vamos a ocupar para el estudio, para todo el desarrollo de contenido. Este espacio igual a lo mejor lo vamos a ocupar para todo lo que es la mentoría, un espacio dedicado hacia lo que es, yo creo que coaching, mentoring, training, materiales, todo lo que viene siendo activos digitales que podemos generar, entonces realmente por eso comentaba que me gusta mucho compartir este tipo de videos porque te estoy enseñando el antes y muy pronto yo creo que en un par de meses te voy a enseñar el después. Entonces espero que te haya gustado este contenido y bueno, esperamos vernos pronto en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal!